Cinco maneras fáciles de ganarse la vida, hacer mucho dinero y pagarte el semestre de la U. Vendiendo frutica. Llega oliendo así como todo maluquita. Sí, huele horrible. Ay, hombre. ¿Y esta debe ser qué? ¿La noviecita o qué? Se ve que es igual de pobre a él. Igualito está. ¿Qué no haga qué? ¿Va a llorar? ¿Entonces va a llorar? Ay, mi bebé va a llorar. Ay, me trae a ver qué trajo. Ay, no. Esas frutas huelen igual de asqueroso, igual que usted. Uy, mira. Vea eso tan feo, mire. Ay, gas. ¿Qué ha sido eso? Gracias, amor. Buenos días. Buenos días, caballero. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿A cómo tienen los bananos? Los bananitos son a 500 pesos la unidad. Ok, regálame una mandarina, por favor. Sí, señor. También vale 500 pesitos. ¿Se la empaca en una bolsita? No, así es. Así está bien, bueno. Perfecto. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Con mucho gusto, caballero. Sí, señor. Los bananitos son a 500 pesos. Sí, señor, con mucho gusto. ¿Y las mandalinas? A 500 pesos también. Listo, perfecto. Entonces, van en el mismo lado, sí, por favor. Muchas gracias. Con mucho gusto, caballero. Que estén muy bien. Con gusto. Sí, es, amor. Gracias a estas pequeñas venticas voy a poder pronto agrandar el negocio con la ayuda de Dios. Sí, amor, pero con calma. Sabes que primero debes de terminar de estudiar, ¿vale? Sí, amor. Tienes toda la razón, pero igual, pues no puedo perder la esperanza que ahora que estoy empezando, al menos avanzar un poquito así sea con esto. Claro que sí. Sí, mi amor. Grame, grame, yo lo boleteo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cinco maneras fáciles de ganarse la vida, hacer mucho dinero y pagarte el semestre de la U. Vendiendo fruticas. Míralo, míralo, míralo. Alfredo, ¿qué haces aquí? Nada. Vine por aquí a ver cómo es que el arrastradito de la U se gana la vida para pagarse el semestre. Sí, no están. Con razón llega oliendo así como todo maluquita. Sí, huele horrible. Ay, hombre. ¿Y esta debe ser qué, la noviecita o qué? Se ve que es igual de pobre a él. Igualito está el para cuadro. Ay, cuidado. Pero es que no tiene derecho, mira, ya nos estamos trabajando. Porque se altera. Nuestros papis. Porque se altera, tranquila. ¿Sí grabaste? Sí grabaste. Ya, ya, ya. Vámonos, vámonos. Eso es suficiente para que los boletiemos en la U. Adiós. No te preocupes, son unos tontos. No pasa nada. Ay, mira, ¿quién llegó por acá? Ah, el pobretón de la universidad. Ay, ¿a qué viene usted? Lo que hace es llenar esta casa de basura, lo que huele usted. Vine a traerle este domicilio a tu mamá. Que ya lo había dejado pago. Eh, pues claro, mi mamá es como siempre, haciendo obras de caridad a pobres como usted. Mire, chica, yo la verdad solamente vine a traer el domicilio, no tiene por qué tratarme así. ¿Cómo es que me está hablando a mí? Recuerde que yo estoy por encima de usted. Ay, vea, voy a hablar con mi suegro para que lo eche de la universidad. No, no, no se te ocurre, no vayas a hacer eso, por favor. Ay, ¿quién me haga qué? ¿Va a llorar? ¿Entonces va a llorar? Ay, me voy a llorar. Ay, me trae a ver qué trajo. Ay, no. Esas frutas huelen igual de asquerosas, igual que usted. Uy, mira. Vea eso tan feo, mire. Ay, gas. Gas, vea eso, vea. Ay, gas, vea, me ensució usted. Ay, no se... Ay, guálcala. Vea, esas frutas están asquerosas. Mi mamá, ¿cómo se le ocurre comprarle todo eso? Uy, guálcala. Recoja eso. Rápido, vea, que me ensució el andén. Ay, no. Ay, pero mira el par de tortolitos por aquí. Váyase, váyase, que no queremos problemas con usted. Váyase, que no queremos problemas. ¿Y qué? Aguantando frío y agua por acá como los perros de la calle, ¿o qué? Ay, hombre, ¿y esas fruticas qué? Eso tan feo, eso todo podrido, ¿eso qué? Ay, ay, las mandarinitas. Y esta papayita está como bonita, mira, como para tirarla al piso y volverla a mí, mejor dicho. Ay, ay, ay. Uy, me ensucié, daigas. Alfredo. ¿Qué está pasando aquí? Nada, les estaba comprando frutas y mira que se me cayeron. Comprando, mentiroso. Vengo caminando y vi toda su acción. ¿Qué le pasa, hombre? Se me cayó simplemente la papaya. Se le cayó, se le cayó la cara vergüenza. Esto le va a costar la expulsión de la universidad. Y para que le quite la sonrisita, las tarjetas también. Se las voy a cortar para que aprenda. Y se me va para el carro y me espera. Papá, se va a poner a defender a estos pobres tómenes. Se va para el carro y me espera, hasta luego. No lo quiero ver. Me espera, más tarde hablamos. Vamos, vamos, grosero. Señor director, ¿cómo están? Gracias. Qué pena con ustedes. Espero reprimirlo y cambiarle esa versión de la vida. Muy mal hecho. Eso no puede seguir sucediendo. Ya lo verán. Bueno, chicos, aquí estamos. Gracias por tenerme en cuenta, por la invitación. Y felicitaciones, hombre. Muchas gracias, señor director. Todo esfuerzo da sus frutos. Ese apoyo de esta compañera tuya, Alejandro, y ese sacrificio tuyo, bueno, finalmente dieron sus frutos. Y qué bueno. Yo creo que nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de ustedes dos. Eso es un factor muy importante. Bueno, a propósito de todo eso difícil que le sucedió con mi hijo, pues bueno, él está aprendiendo la lección. Está vendiendo frutas al frente de la universidad. Y eso lo va a hacer que él aprenda, que las cosas se ganan y se logran con esfuerzo. Así que, un brindis. Yo sí, vamos a brindar. Solo queda brindar. Y desearles mucha felicidad. Mucha felicidad. Y éxito. No humilles a las personas humildes y trabajadoras solo por tener una mejor posición social. Recuerda que todos somos iguales ante Dios. Es él quien engrandece a los corazones, que nos guarda record y perdón.